¿Qué es el plan de desarrollo? Presidente, usted está en extras ahorita, ¿cómo se va a cuadrar el cronograma para este plan? Bueno, como ya venimos trabajando seis proyectos que fueron enraicados por el decreto inicial, vamos a evacuar en su totalidad esos seis proyectos antes del día 12 de mayo. Pero paralelo a eso, ya remitimos el plan de desarrollo a la comisión que corresponde, y continuamos con el estudio del plan de desarrollo. Bueno, este plan va a comisión y ahí, ¿qué comisión estudiaría el plan de desarrollo y cuándo la comunidad puede participar? La comisión de presupuesto. La comunidad puede participar en comisión y en plenario. En estos dos debates puede participar la comunidad. Es recomendable que participe en comisión, porque en comisión es donde se pueden hacer las respectivas correcciones, ajustes, incluir o eliminar lo que se quiera en esta oportunidad. Entonces, pues es importante que la comunidad, los gremios o las personas que quieran participar de la sesión de comisión estén atentos. Nosotros estaremos informando las fechas que corresponden para que la comunidad pueda acercarse y participar de esto. ¿Cuánto tiempo tiene la asamblea para estudiar este plan? Bueno, inicialmente nosotros tenemos cinco días para remitir el proyecto, cinco días a días para remitir el proyecto a la comisión. La comisión tiene cinco días, tres días para asignar ponente y diez días para la respectiva, el primer, perdón, para el respectivo informe de ponencia por parte de el ponente que le corresponde al estudio de este proyecto. Con esta, con esta erradicación ya como se dice, ya hay una luz a final de túnel para que arranque la administración del gobernador Renzo Martínez. Claro que sí. Pues esta es la herramienta principal que tiene la administración departamental. Una vez sea aprobado el plan de desarrollo departamental, la administración debe pedir a la asamblea facultades para hacer la armonización del presupuesto con el plan de desarrollo aprobado. Y ya ahí sí podría decirse que arranca la contratación y arranca la dinamización de la economía en nuestro departamento. Gracias. 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 Gracias.